María Elmende, directora provincial del Ministerio de Medio Ambiente. Queremos saber cuál es la preocupación sobre la institución sobre la siembra de aguacate que se ha promovido aquí en la provincia de San José de Ocora. Marco Corre, qué buena pregunta. Agradezco la oportunidad primeramente a Dios y después a ustedes que estén aquí con nosotros en esta tarde. Y que esa sea la primera pregunta que se haya generado, porque es una verdadera preocupación lo que es la siembra de aguacate en la provincia de San José de Ocora. Como todos los ocoyños saben, la mayoría de los terrenos, el 80% de los terrenos de Ocora son terrenos dependientes. Y la ley de medio ambiente, la ley 6400, de medio ambiente y recursos naturales, dice que los terrenos con pendiente de más de un 35% son esencialmente de evocación forestal. Pero en esa parte entendemos que esto es lo que tenemos, una geografía particularmente dependiente y alguna salida tenemos que buscarle. Decirte que nosotros somos la institución que emite o en su defecto niega lo que son los permisos o las autorizaciones ambientales. Y en Ocora actualmente se están dando una serie de chapeos sin ninguna autorización. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque como reza el artículo 5 de la ley de medio ambiente, todos los dominicanos somos responsables de preservar y conservar los recursos naturales y queremos decirles que queremos ser eficientes y eficaces. Pero a veces la carrera nos gana con algunos chapeos. No degradaciones como algunos le llaman, no talas como algunos le llaman, pero sí con algunos chapeos. Verdaderamente es una preocupación porque queremos que los productores de aguacate se encaminen hacia el desarrollo sostenible de su país, de la provincia, del mundo, con las exportaciones, pero queremos que tengamos todos algo claro. Para producir aguacate necesitamos agua y para tener agua necesitamos bosque. Entonces no estamos analizando esto. Tenemos muchos problemas con las aguas, con las fuentes acuíferas, no estamos cuidando nuestros ríos, no estamos cuidando a la hora de hacer un chapeo las cañadas y los arroyos, que como dice la ley, hay que respetar los 30 metros reglamentarios a ambas márgenes. Y de verdad que queremos que ustedes sean parte de esta campaña, por decirles de alguna manera, y de esta lucha que aunque no la promocionamos como deberíamos, de verdad nos preocupa. Y a través de nuestras páginas y a través de las asambleas de ADESFO, que siempre hacemos hincapié a través de los 84 consejos comunitarios de ADESFO, de que por favor el organismo que regula y que emite autorizaciones que se acerquen a nosotros, que nosotros somos una institución de servicio y que estamos para ayudarle. Y que paremos de hacer chapeos sin autorizaciones ambientales. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un terreno para ser sembrado de aguacate específicamente? Bueno, hay un levantamiento que lo hacemos a través del equipo técnico, ¿verdad? Donde después de recibir la solicitud para cualquier intervención, en este caso un chapeo, vamos a suponer que sea para sembrar aguacate, se tome en cuenta la pendiente del terreno, si existen puentes acuíferas cercanas, o sea, arroyos, cañadas, ríos, se tome en cuenta el tipo de vegetación, o sea, el tipo de bosque, si existen, por ejemplo, en ese predio árboles centenarios, especies importantes, lamentablemente es un permiso, es una autorización que nos va a proceder. ¿Y el tipo de permiso que más solicitud tiene aquí, cuál es? ¿Para qué, para siembra? Actualmente es para siembra aguacate. Estamos recibiendo alrededor de 32 solicitudes para chapeo en la provincia de San José de Ocoa. Ya ustedes saben en qué se puede convertir esto. Nosotros hacemos un levantamiento. Imagínense que de 32 se mitan... ¿Anual o no? ¿Semanal, Julio? No, no que se mitan 5 de 32. No porque escojamos ese número porque sean 32 y vamos a autorizar 5. No, porque correspondan y porque cumplan con lo que establece nuestro reglamento y nuestra ley. Después entonces nosotros tenemos que darle seguimiento a esos permisos que se están emitiendo para que no sean violados. Porque a veces autorizamos 5 tareas y nos hacen más, por ejemplo. Pero también darle seguimiento a los que negamos. Porque a veces existen productores que toman la ley en sus manos y aún sin la autorización lo hacen. Por lo que esto implica. Bueno, hemos visto una serie de anuncios en las redes sociales sobre, podemos decir, algunos chapeos, incluyendo a algunos funcionarios, a algunos políticos en la provincia. La gente ha estado muy preocupada por esa situación. Sí, es así. Hemos visto también en las redes la gente pronunciarse. Y de verdad siempre nuestro mensaje es que venga a esta institución. Vuelvo y repito, nosotros somos una institución de servicio y todo lo que las personas necesiten saber, nosotros estamos aquí para responder. Cuando tomamos una decisión de emitir o en su defecto negar una solicitud, lo hacemos con la responsabilidad que nos caracteriza. Hay chapeos que ustedes están observando que no tienen autorización. Esas son personas que están siendo sometidas o que ya han sido sometidas. Y hay otros chopeos que sí han tenido autorización. Lo más preocupante es con relación a la zona de la vigía a la huica, donde se están construyendo varias viviendas. Y también otro tema es en la zona de Narajal, en lo más redonda, donde se dice que hay una propiedad de un político de esta provincia que ha estado, podemos decir, chapeando lo que es la zona y la gente está muy preocupada con esa situación. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta concerniente a lo que es el monumento natural loma de la cruz, decirte que de hecho, lamentablemente es así. Hay personas que en un abrir y cerrar de ojos nos hacen una construcción al pie de esa loma, a pesar de que está prohibido seguir construyendo, seguir construyendo ahí. Entonces, decirte que todos esos casos nosotros los estamos pasando a lo que es la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Seno adelante vamos a afinar con el Procurador y el Procurador será quien determine la medida que se va a tomar con esas últimas construcciones que se han venido a dar en esa zona, porque estas personas están corriendo el riesgo de que se les demuelan esas construcciones porque de verdad que ellos lo están haciendo de manera ilegal y sin ninguna autorización. La ley lo establece, la demolición. Sí, la ley lo establece. Y el Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales puede hacerlo en el momento que lo desea. ¿Y con relación a lo más redondo en la comunidad de Naraná? Decirte, Julio, que me parece que eso está un poco lejos de lo más redondo. Se pueden conectar por ahí. En algunos medios he escuchado eso, que en lo más redondo se está chapeando, no es así. Entonces, el exgobernador Feli Estrella se personó en nuestra oficina solicitándonos un chapeo por 30 tareas en un predio de él. Nosotros procedimos a hacer una visita de inspección a través de los técnicos de la dirección y luego hicimos una visita de reinpección porque, de verdad, el chapeo, en caso de autorizarlo, iba a causar lo que se llama en nuestra ley impacto visual. Ahora que ustedes están mirando ya el chapeo realizado, no sé si ustedes han notado, creo que la población también, lo que es el bosque de la parte superior, de la parte alta. Yo quiero dejar muy claro en tu programa, para mi país, para mi provincia y para el mundo, y los ocueños que están acá saben que eso es así, que el bosque que predominaba, donde se originó ese chapeo, no es el bosque de la parte alta. El bosque que predominaba ahí era especies arbustivas, vejucos y lináceas, únicamente lináceas. El lino es una especie invasora y las especies invasoras llegaron a nuestro país para desplazar las especies endémicas y nativas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos lo que es el levantamiento, no hay fuentes de agua, no había una especie en consideración, la pendiente no es considerable, el proyecto es para la siembra de aguacate, entonces el chapeo era procedente, según el reglamento y la ley. Nosotros procedimos a emitir una autorización con la responsabilidad que nos caracteriza, amparados en la ley de medio ambiente y en el reglamento. Y esa es la situación de ese chapeo, ese chapeo era totalmente procedente. ¿Qué se ve feo? Se ve feo, es verdad, porque impacta visualmente. Pero reiterar que el bosque que predominaba ahí no es el bosque de la parte alta, y le voy a decir por qué. Al parecer, años atrás desplazaron el bosque natural de esa zona, lo desplazaron de ese país. El bosque natural, mediante la técnica del chapeo, fue desplazado. Entonces crecieron plantas arbustivas y especies invasoras, porque el bosque no tuvo la capacidad de regenerarse de manera natural con su mismo endemismo. Esa es la situación. ¿Ustedes querían darle algún mensaje a la población de San José de Ocoa? Claro, siempre. Nada, llamar al pueblo de San José de Ocoa, acercarse a la Dirección Provincial del Medio Ambiente. Nosotros somos una institución de servicio, volvemos y repetimos, y estamos aquí por y para nuestro pueblo y nuestro país. Por favor, todas las necesidades en materia medioambiental que ustedes tengan, aquí estamos. Para ustedes decirles también que ningún proyecto será sostenible si seguimos depredando y deteriorando el medioambiente. Todo lo que tenemos, todo lo que usamos, proviene de los recursos naturales, y nosotros vamos a ser sostenibles en la medida que cuidemos los recursos.